Bien, el ataque entonces de Academia, finalmente, gol de Academia, el número 10, Facundo Cabrera, se lo merecía, negro. Venía atacando con todo, finalmente Facu Cabrera abre el marcador del partido, Academia va ganando 1 a 0. Sí, él era el único que podía quebrar la galleta, gran habilitación de la tallada, decíamos, para Cabrera, que era el único, eh, el que penetrando por la mitad del área podía desestabilizar a la defensa y al arquero rival, está ganando 1 a 0 el equipo de Academia, cuando corría 34 minutos casi de este primer tiempo, es justicia porque ha hecho mejor las cosas el equipo académico. Sigue la pelota ahora, intenta Unión ponerse en partido, finalmente no puede pasarla porque corta, ahora Academia se cierra atrás, se cierra con todo, vamos a ver, sí, quedan las manos de Brian La Paz, pero bueno, ahora son mano tazos de ahogado del equipo de Unión. Hubo una tarjeta amarilla, ahí te la señalaba para Lucas Castallares, eh, en la gente de Unión, por protesta después del gol del equipo Academia, mirá, mirá, mirá. Atención que se viene ahora nuevamente otro remate del equipo blanco, pero hay offside, offside decía el primer línea, Nicolás Piaggio, así que bueno, no pudo ser, era picante lo que se venía allí del jugador, perdón, Alan La Tallada, pero estaba todo invalidado por posición adelantada. Sí señor, estamos ya en minuto 37, está ganando Academia 1 a 0 de Unión de San José, tuvimos una breve interrupción de unos segundos ya solucionados aquí en el de La Valle, está ganando Academia, decíamos, 1 a 0 a San José, yo creo que justo el resultado, ha hecho mejor las cosas el equipo de Academia, y tiene en su figura, el número 10, Facundo Cabrera, el autor del gol, bueno, la responsabilidad de estar arriba en el marcador. Viene ahora nuevamente el equipo de Unión de San José que quiere empatar el partido, vamos a ver si lo logra, se encerraba solo allí, se va a viera, pero encuentra el hueco, mire qué magia, por eso tiene la 10, tira el centro al área, ¡gol! Gol, 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 de Unión de San José, y hay dedicatoria para la tribuna, no te puedo creer que la anularon, no, ah, pensé, pero me marearon con el festejo, ¿qué hace Unión? Claro que sí, 1 a 1 el partido, Sebastián Iglesias, la van a guardar allá abajo, en el último riconcito del arco, pero no puedo dejar de destacar al número 10, Sebastián Viera que se sacó dos marcas de arriba con un quiebre de cintura, el jugador número 10, que aparte no es muy, muy grandote, es más bien pequeñito, como los 10 de antes, y manda al centro para que defina Sebastián Iglesias, así que ahora vamos a ver cuánto es, estamos a 14. 8 minutos. 8 minutos de la segunda parte, 1 a 1 la historia, negro. ¡Qué golazo de Unión de San José! Cuando nadie esperaba una reacción de este tipo, lo decíamos, ¿no? Ya Pitu ilumbraba una mejoría del equipo para Gato cuando dijo, ya nombré dos veces al arquero de Academia, y en la tercera vino el gol con ese cabezazo de Iglesias, con ese saludo, porque fue inclinar la cabeza para vencer al arquero La Paz, pone 1 a 1 el marcador acá en el de la Valle, se pone lindo esto, porque Unión ahora, con el ánimo que da este gol, seguramente quiera seguir de largo. Bien, el centro a la área, y hay otro gol. ¡Gol! De Academia, pero no dejó ni festejar, pero ni saborear el gol al equipo de Unión de San José, ya les voy a confirmar porque estaba de frente y no vi el número en la camiseta, todos festejan. Alán, la tallada, el jugador que lo había buscado, lo había buscado en la primera parte y se le da, así que ahora esta historia está 2 a 1 a favor de la Academia, ni dejó festejar a San José, la gente del equipo blanco. Y nueve minutos y medio, un minuto y medio después, y fue entre hermanos la cosa. Levantó el córner Andy, la tallada, el número 15, y Alan, que es el número 11 de cabeza, vence la resistencia del arquero de Unión, 2 a 1, gana Academia. Lo dije, ojalá que sigas de vuelta, pero no pensé que fuera tan rápido, che. 2 a 1, gana Academia. Se pone lindo este partido, Pitu, cuando van prácticamente ya casi 10 minutos de segundo tiempo. ¿Cómo están los bancos, Tutte? Me imagino que Academia lo gritó con todo y Unión con sorpresa. A nosotros nos sorprendió.